Bande en Babilonia 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 Respiro aire frío en la soledad marro con este abrigo en los ojos de los demás veo su destino bajo esta tierra construyo un puente de madera tus manos junto a las mías forman una cadena consigo viajar más allá de muros y rejas reviven las hojas de las montañas cuando llega la primavera pues toma ejemplo el agua nunca se frena espíritu real huelan pájaros de piedra sobre esta tierra del agua que calma tu sed la naturaleza exige su turno el hombre por el poder se convierte en amo nadie escribió sobre esto en hojas en blanco ojos ensangrentados en sitios clandestinos vivo para describir mi camino vivo para ver morir lo que nunca fue nuestro asfalto y colmenas de cemento sobre este suelo que vieron pasar hombres y monumentos se nos agota el tiempo el que es que lo vieron que es cierto jesas y las hojas de las montañas cuando lliva la primavera que nos cumplirán solo con escoria. Voy a pujar aquella nòria, a dar vueltas y a sonreír. ¿Y qué hacemos a cambio? ¿Matem a Bambi? ¿Y elefantes por el marfil? En peligro de extinción está el cocodrilo por las teves sabates. ¡Suscríbete al canal!